Y esta se va para sonidos ruidos de Adolfo Lozada hasta Nueva York Ya todos los vantos empezaron a tocar Con esta cumbia nueva así que la vas a disfrutar Ya todos los vantos empezaron a bailar Con este nuevo ritmo que venimos a proyectar Dale, dale cumbia que suena el sabor Esto es pa' que bailes y nos es corazón Dale, dale cumbia que suena el sabor Esto es pa' que bailes y nos es corazón Y el robot del sabor Sonido más inquieto de Eduardo Díaz Música Ya todos los vantos empezaron a tocar Con esta cumbia nueva así que la vas a disfrutar Ya todos los vantos empezaron a bailar Con este nuevo ritmo que venimos a proyectar Dale, dale cumbia que suena el sabor Esto es pa' que bailes y nos es corazón Dale, dale cumbia que suena el sabor Esto es pa' que bailes y nos es corazón Música 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 Música